Medallo en vivo es fornay No te pongas de bocón, que gobierno aquí no hay Quien te cuida la espalda te envidia los Nike Vive más un pillo que un fucking samurai Aquí se baila el jala-jala del gatillo El miedo les robaron desde que eran muy chiquillos Los ojos ya no tienen brillo Sin miedo a la muerte no alardean de servillos No hay Chanel, no hay Prada ni Valenciaga En bajo perfil se mueve la lana Tu silencio el precio de lo que ganas Y un pacto de sangre con tus panas A la justicia siempre la dejaron sana Como narcos con vacunas a los jueces pagan canas Si no cooperas de la nómina te sacan Te desaparece la pizza, no dice nada ¿Quién fue? Yo no sé si lo vi No diré en la calle me crié La regla me la sé Aprendí a vivir, usted no manda aquí El barrio es la creen y mueve a Medellín Medallo en vivo es Fortnite No te pongas de bocón que gobierno aquí no hay Quien te cuida la espalda te envidia los Nike Vive más un pillo que un fucking samurai En el barrio todos tienen su padrino Nadie mueve un dedo porque aquí se hay alpachinos Mientras votas por cretinos, ey Los días y la noche las vi, dije Tarantino Capichí lo que yo te quiero decir Apaga la luz que la merca ya va a venir Como son, vi en la esquina pa' recibir Esta droga destruye todo el país Medallo es Fortnite pa' caer aquí Códigos de calle para vivir Muy pocos ganaron pa' ser OGs La vida es una y no se va a repetir ¿Quién fue? Yo no sé si lo vi No diré en la calle me crié La regla me la sé Aprendí a vivir, usted no manda aquí El barrio es la creen y mueve a Medellín El barrio es la creen El barrio es la creen y mueve a Medellín El barrio es la creen El barrio es la creen y mueve a Medellín Es el jeque Es el jeque Medellín Medellín Lo ya De The York Records La creen y mueve a Medellín El barrio es la creen y mueve a Medellín El barrio es la creen y mueve a Medellín Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.